Música Acuérdate de Acapulco de aquellas noches María bonita, María del Alba Acuérdate que en la playa con tus manitas Las estrellitas las enguagaban El cuerpo del mar juguete, nave al garete Venían las olas, lo confiaban Y cuando yo te miraba Lo digo con sentimiento Mi pensamiento me traicionaba Te dije muchas palabras De esas bonitas con que se arruñan los corazones Pidiendo que me quisieras Que convirtieras en realidades mis ilusiones La luna que nos miraba Y hacía un ratito Se hizo un poquito desentendida Y cuando la vi escondida Me arrodillé pa' besarte Y así entregarte Toda mi vida Música Amores habrás tenido Muchos amores María bonita y María del Alba Pero ninguno tan bueno Ni tan honrado Como el que hiciste que en mí brotaba Lo traigo lleno de flores Como una ofrenda Para dejarlo bajo tu espelda Recibe lo emocionada Y jurame que no mientes Porque te sientes Idolatrada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!